Cuando hay húmedo afuera, no tienen por qué mojarse tus paredes, porque el agua se quede afuera. Con Aqualoc Bloqueador de Agua, es la pintura 3 en 1 que bloquea, sella y decora en un solo paso. Seco es mejor. Dilo con pintura. Dilo con Sherwin Williams. 150 años de innovación y tecnología. Gracias por ver el video.